Hoy es sabadito, hoy es sabadito y nos queda una última actividad, vamos a los paseos porque hoy va a estar un bailongo ahí en los paseos, vamos a entregar tarjetas del vaivén, si adultos mayores, entonces está el programa de, si no te has subido al vaivén, súbete al vaivén, bueno fue gratis y ahorita estamos regalando las tarjetas para adultos mayores, vamos a ir al vaivén, ahí en los paseos y después esta muchachona se arregló muy guapa porque la voy a llevar a cenar pero guapa pero icónica, vean mi vestido de hashbulla bueno pues después de la chamba vamos a pasar un ratito a una cena romántica porque me lo merezco si, si, ya tiene mucho que nos salimos seguramente va a haber pachangón, entonces prepárense para ver las mil y un tomas del guapo bailando con todas las señoras debería cobrar una marquesita por cada baile unos momentos después eso está a reventar, estamos tras bambalinas vean, ahí está el escenario, quedó matón ahí toda la gente toda la gente puesta y dispuesta para bailar creo que están en un comercial, ah porque eso es como si fuera en vivo, hay comerciales y todo vean eso está re re leto, ni el pacuel si peinado si tiene también una recta de a B chulada, ahora otra vez para arriba a B a B es que no me la traje de tirar chica y tampoco va a salir por favor no cedamos a B a B a B ok Ok. Un ataque de la puerta, dale, dale. 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 Un ataque de la puerta, 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 dale. ¡Vamos, vamos!